...que se llama Patagónicos Hacen y les voy a presentar a Lucas Paulazo, que es el creador del GIN. ¿Viste? El GIN Magallanes de Puerto Madryn. Excelente, hicimos una cata de GIN y salió... Bueno, mirá, muy conocido Lucas. ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido a Patagonia en vivo a la tarde. ¿Todo bien? Abife, te saludan. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien, acá hay una persona que te conoce, una enóloga patagónica. Hablamos, hablamos, sí, contacto comercial. Pero muy bien el GIN. Hicimos una cata de nueve GIN distintos, importados, nacionales. Los metimos ahí y la verdad que en todos fue uno de los que más gustó. Mirá vos. Éramos todos patagónicos también, uno es como que decís, lo queremos. Pero no sabíamos que era ese y salió a ciegas, salió muy bien. Ah, mirá que bien entonces. Bueno, Lucas, qué orgullo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, un orgullo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se te ocurrió hacer un GIN? En el mundo donde todos hacen cerveza, ahora algunos hacen viñedos. Pero, ¿cómo arranca la historia del GIN Magallanes? En realidad nosotros somos dos. Pacu es mi socio y, bueno, yo. Somos amigos de la vida, digamos. Los dos nos gusta hacer surf, así que somos amigos, digamos, del deporte. Y los dos estábamos con ganas de hacer algo similar. Y, bueno, en un viaje que estábamos llamando, él me dice, che, estaría buenísimo que hagamos GIN. Yo ya venía pensando, yo lo venía leyendo también. Así que, nada, fue un poco una casualidad que nos unió a los dos para hacerlo. Pero las dos ya veníamos con ganas de hacer algo del estilo. Y el GIN, la verdad es que surgió porque es un proceso que está bueno. Es algo que en su momento no se hacía mucho. Hoy en día hay como una explosión de GIN y hay muchos fabricantes, productores, artesanales. Así que, bueno, es una movida que está creciendo bastante en Argentina. Ahora, el proceso de producción, uno porque está acostumbrado por ahí que le cuenten qué pasa con la cerveza, qué pasa con el vino, que es un poco más familiar, diríamos. Pero el GIN, ¿cómo es el proceso, Lucas? O sea, sin revelar secretos, diríamos, de la marca de ustedes. Pero, más o menos, ¿cómo es el proceso? Mirá, el GIN generalmente se hace a partir de un macerado de hierbas, en los cuales el principal siempre es el enebro. Hierbas botánicas, también pueden ser algunos casos frutas. El enebro, coriandro, cardamomo, bueno, son de los principales que se usan. Se deja macerando en alcohol y después esa maceración se destila. También hay un tipo de maceración que se llama, en realidad, destilación de vapor, donde vos pones el set de botánicos que armás, en una columna se evapora el alcohol en el destilador y ese arrastre es el que arrastra sabores también y aromas. Una vez que vos destilaste todo eso, se hace una hidratación y se llega al volumen final del alcohol. Pero, básicamente, es una saborización de un alcohol que después se destila y, posteriormente, se hidrata. Y, para finalizarlo, se deja reposar, que depende de la receta de cada uno. Puede variar entre... hay gente que lo saca y directamente lo consume. O puede variar hasta... hay productores que lo dejan reposando un año. ¿Y ustedes cuánto es todo el proceso de ustedes? Y nosotros tenemos aproximadamente dos días de maceración, la destilación es en unas horas, y después lo dejamos reposar entre 30 y 45 días. O sea que, digamos, desde que empieza hasta que termina son aproximadamente 45 días. ¿Cómo están enfocados en lo comercial? Más allá de que hay diferentes ferias muy interesantes, gastronómicas y de bebidas en la Patagonia, ¿ustedes ya están entregando en comercio? ¿Se vende en un puesto que tienen ustedes, en un lugar, en un local? Mirá, nosotros arrancamos... cuando empezamos, nosotros hacíamos una destilación semanal. Nosotros, aparte de lo que es la fábrica de allí, también cada uno tiene su trabajo. Entonces, bueno, lo que es tiempo, también estamos un poco limitados. Cuando arrancamos, empezamos con una destilación semanal. Y por suerte, o sea, apenas el primer día que sacamos a la venta, lo vendimos todo. Y así fuimos semana tras semana vendiéndolo a través de Instagram, ¿cierto? Después, una vez que pudimos empezar a producir un poquito más, empezamos en los comercios acá de Madrid. Esto fue pandemia del año 2021. Agosto de 2021, sacamos... no, de 2020, perdón. Agosto de 2020, sacamos la primera tirada comercial. Y después empezamos a ofrecerlo en comercio acá en Madrid. Y de a poquito fueron apareciendo algunos distribuidores. Y bueno, hoy estamos en Buenos Aires, en algún lugar, en Córdoba, en Trelew también tenemos un distribuidor. Trelew y la zona. Y bueno, hay varios lugares también que, digamos, comercios puntuales que nos piden. Y nosotros lo comercializamos sin distribuidor, ¿cierto? Y si tuvieras que decir cómo tomar tu gin. Si vos decís, mirá, ¿sabés qué? Ponele, no sé, rodajas de naranja, rodajas de manzana o pera o ponele tanto hielo o mezclarlo con qué. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el trago perfecto o el cóctel perfecto para tomar el gin, Magallanes? Mirá, eso pensando en gin tónic. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el Negroni, que es una medida de un bitter, una medida de un vermú rosso y una medida de gin. A mí me gusta mucho cómo queda. Nosotros tenemos una edición que es de naranja y tonela. Que va muy bien porque también generalmente se suele perfumar con un agito de naranja, con una piel de naranja. Si querés gin tónic, siempre la copa llena de hielo. Una medida de gin tónica. Y bueno, o sea, depende mucho del gin lo que vos quieras resaltar. Cuando vos le pones algún topping al trago, lo que estás buscando es resaltar algún aroma que ya tiene o que no tiene. Qué espectáculo, la verdad, Lucas. La verdad, Lucas, está buenísimo. Decinos dónde podemos encontrar, dónde los podemos seguir. ¿Cómo podemos ponernos en contacto, además, con vos y con tu socio? Mirá, nosotros en la página de Magallanes de Instagram, que es Magallanes21Gin, o arroba Magallanes21Gin, ahí tenemos el contacto directo con nosotros. Y si no, también ahí hay las historias destacadas. Hay una lista de los lugares donde se pueden comprar, ya sea en Córdoba, en Buenos Aires, en La Plata, o Madryn, o Trelew, o los lugares. Ah, en todos lados. Es espectacular. En todos lados. ¿A qué hora se toma el gin, Lucas? ¿A qué hora se toma el gin? A la hora que más te guste. Esa es la respuesta que esperaba. Sí, señor. No hay horario, señor. No hay horario. A las 8 de la mañana, me quiero tomar un gin, ¿me lo tomo? Por supuesto. Claro. Sí, claro. Total. Ya estamos jueves. Es cierto, ya estamos a jueves. Es cierto, es cierto. Gracias, Lucas. Un placer. Bueno, muchísimas gracias.